Dicen que donde come uno comen dos y una de las prioridades que debería tener el ser humano es la solidaridad. Y ayudar a nuestros semejantes, sin importar especie, raza o color, debe ser un gesto de amor que debemos tener todos los seres humanos. Salimos de Tulcán, Ecuador. La idea del día de hoy era llegar hasta la ciudad de Guayaquil. Pero, por demorarme mucho en el tema de conseguir gasolina y también por una falla en el GPS que me estaba indicando la ruta por el lado más largo, solamente alcanzará a llegar hasta la ciudad de Ambato. Salimos de Tulcán, Ecuador. No le venden así por lo cerquita que está uno a la frontera. Entonces piensan que uno de pronto es para negocio porque aquí en pesos colombianos el galón de gasolina vale 10 mil pesos y en Colombia vale 16 mil. Por ese detalle de pronto no le venden a uno, pero con que consiga un galoncito más que suficiente. Bueno, aquí ya no han dado un kilómetro, ya estoy embolatado. Resulta que eso es por acá, por este lado. Vamos a devolvernos. Listo. Ahora sí. Sí, ahora sí ya vamos enrutados. Ay, aquí creo que hay una bomba. Ah, no, pero es como privada. No demoran en entrar en reserva la moto. Espero no vaya a quedar por ahí botado. Para completar les comento pues de que está lloviznando. Espero pues que tampoco vaya a llover. Así nos recibe Ecuador. Ve, hay una Velotax acá en Ecuador. Una empresa llamada Velotax, igual que en Colombia. Bueno, encontramos una bomba. Vamos a preguntar si de pronto nos venden. Buenos días. ¿Cómo estás, caballero? Bien, gracias. Una preguntita. Soy pues turista hoy para el interior del país. ¿Combustible nos venden? El vehículo es colombiano o el autoriano. ¿Colombiano? En la estación que va para El Piales, la que viene de allá, ahí le venden súper. O de aquí a 10 minutos, ahí le venden súper. Ah, está a 10 minutos la próxima. Listo, a les que... ando sin gasolina ya. Ah, y listo. Vale, muchas gracias. Buen día. Ya cuando nos dijeron que a 10 minutos. Así que vamos a ver qué nos dicen. La moto está pesada. Está pesada. Está pesada. 15 minutos de camino. 15 minutos largos, largos. Porque pues ya, la verdad, pensé que tenía más gasolina y no tengo prácticamente nada. Pero, dijeron que aquí ya en esta bomba vendían pues combustible. Pero no, ahí está. Y el precio está... Uy, en 4 dólares está el doble. Pues tocó porque qué más. Si quiera un galoncito. A ver si de pronto nos venden de la... Buenas... ¿Aquí o...? Allá. En la última. Vale, gracias. Vamos a preguntar si de pronto nos venden de la barata. Buen día. De extra... ¿Me puede vender? ¿Lleno? ¿No? Solo super. Un galón. Parceros, el clima como que hoy sí no me va a consentir tanto. Se ve nublado y hay una nube negrita y hacia dónde vamos. Y llegamos a un control. Vamos a ver si nos paran o no. Bueno, buenos días. Gracias. Pasa uno y pues no, no le... No, no lo paran a uno ni nada. Está bien. Hemos avanzado. 58 kilómetros ya en suelo ecuatorial. Vamos a hacer un pequeño cambio de ruta. Démosle rumbo hacia Guayaquil. Miramos a ver a cuánto está. Mientras tanto, ya se va acercando a la hora del almuerzo. Vamos a ir calentando. Ir calentando, ¿qué? Lo que va a ser la comida de hoy. Este va a ser fríjoles antioqueños. Lo metemos previamente en el horno ya precalentado. Y simplemente seguimos la ruta. Bueno, parceritos, acordémonos que acá en Ecuador las motos pagan peaje. Buenas tardes. Gracias. Bueno, acá en las motos pagamos peaje. Sobre la vía Panamericana, desde Tulcán. Son cinco peajes. Cada peaje vale 20 centavos. Bueno, parceritos. Una y diez de la tarde hora de almuerzo. Acá es el restaurante. Ahí está la sombrita. Esa maravilla de paisaje. Entonces, miremos, ya existe el almuerzo. Ah, si ahí está todavía. Sí, ahí está calientito ya. Vamos a complementarlo con... ¿Con qué? Con un atún, pensaría yo. Y continuamos. Estamos como a unos 40 kilómetros de Quito. El parcero Jax, que no se pierde ningún video, hermano. Discúlpeme pues por pasar de largo y no saludarlo, pero... Ya usted sabe, los afanes míos a toda hora. Entonces, parceros, ahí estamos pues en contacto. De la nada, apareció este amiguito. O amiguita, no sé. Como quien dice, bueno, ya vamos a comer pues dos. Vamos a ver si de pronto se me acerca. Venga. Venga. No. Están los frijolitos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo no creo que a él le gusten mucho los frijoles. A mí sí. Vamos a hacer un poquito más. Este perrito me apareció de la nada justo cuando iba a empezar yo a almorzar. Sería bastante inhumano de parte mía no compartir algo de mis alimentos con él. Sabiendo que él lo necesita muchísimo más que yo. Tenía razón, los frijoles a él. No es que le gusten mucho a él o a ella, no sé. Voy a ganarme la confianza. De la siguiente mano. A él. Porcione el atún en dos partes iguales para no ser ventajoso. Y este se lo va a bajar a él. Miren. Come ahí. ¿Por qué digamos darle la mitad a él? Porque, vea. No hay nada. No sé de a dónde vendrá. Ahí está comiendo. Yo tengo más comida. Yo tengo más comida. Tengo pues plata, puedo comprar. Pero. Él no. De pronto sea lo primero que coma hoy en el día. Entonces. Siempre trato de hacer eso. Dale. Dale a ellos. Igual apenas se le han va bien eso. Voy a echar un poquitico de agua. Y ya. Que siga su camino. Y yo sigo el mío. Y ya. ¡Suscríbete! Música Tiene hambre Bueno, voy a compartir Bueno, el último Cábano que me queda Lo voy a compartir Esta es la prueba de confianza Miramos Solamente me queda uno Lo estaba guardando por una ocasión Especial, pero creo que esta es la ocasión especial Pego y mordisco Esa es la prueba de confianza Eso está bien Y tengo Estos palitos de pan Que no sé si coma Miren, coma Sí, pobrecita, tiene hambre Sí, sí Dejemos uno para más tarde para mí Y este Se lo damos a ella también Otro pasito más Listo, ya acabó Recogemos la basura La basura hay uno con nosotros Se va con nosotros Lo que me da cosa es que Bueno, yo creo que esa sí se la voy a dejar Como para que tome agüita Es que por acá no hay agua No les voy a negar que durante el recorrido Del día de hoy No deje de pensar en este perrito ¿Cuál sería su suerte? ¿Cuál sería su destino? Solo Dios y Él lo sabrá Ya dentro de poco entramos a Quito Y la misma situación Estamos todavía a donde pensamos Llegar que ya es un hecho Que no alcanzamos Porque son las 2 de la tarde Y faltan 420 kilómetros Y pues como es por la sierra La verdad Ahí ya no rinde mucho el camino Entonces miraremos a ver Dónde paramos Pernotamos Y mañana continuaremos Algo que sí quiero resaltar Hasta ahora De esta ruta Es ese excelentísimo Estado de la vía Wow Esta vía O sea De verdad que Para pagar Pues los 20 centavos Que pagamos las motos Sí se invierte la plata Sí se invierte Porque por lo menos Vea lo que es La ruta E28B Está en perfecto Estado Bueno Esto ya es Quito Prácticamente Ya esta es como Una Una variante Pero atraviesa La ciudad De lado a lado Está la avenida Simón Bolívar No tiene semáforos No He pasado apenas Como tres glorietas Tres Ronboys De hecho Lo que yo andaba Ya pues de aquí De Ecuador No He visto a nadie De pronto Haciendo una imprudencia O una marranada O algo así Mira que no No lo cierran A uno No No mira que Antes son muy Muy amables Lo ven a uno Y como que Saludan Como que entonces Son cositas Pues muy Muy agradables Quito me gusta En este momento Estamos a 18 grados 3.070 metros De altura Sobre el nivel Del mar En este momento Ya pasamos La línea Del Ecuador Bueno Colombia Queda O por lo menos Bogotá Queda ya Pues sobre El hemisferio norte Latitud norte Aquí llevamos En latitud 0 grados 15 minutos 23 segundos De latitud sur Ya cruzamos el hemisferio Y Oiga no Pero Estoy encantado Con el tráfico Acá Vean Y no solamente Aquí para allá Todos los que vienen O sea Si usted en un buen ritmo En este momento Vamos a A 83 kilómetros Por hora Me gusta Me gusta mucho Este Este ritmito Pues que Que llamo Acá en Quito Que belleza De paisaje No Hola Que hermosura Que a uno Enbojado Mirando todo ese 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 contraste Pues de De la montaña Y el llanito Ahí Guau Aguanta Espero Acampar acá Pero no No creo Que haiga Gente acá Venga A ver Miramos No Ese está Solo Poco a poco Va cayendo La tarde Ya va siendo Hora De empezar A buscar Un lugar Seguro Para pasar La noche Recordemos Que mis Recursos Son limitados Y para Reducir Costos De este Viaje Y hacer La aventura Más inolvidable Siempre Conmigo Llevo Mi carpa Estamos A 3400 Metros De altura Sobre el nivel Del mar Como la ven En la ruta E35 Son las 5 de la tarde Faltan 280 kilómetros Para la meta De hoy Definitivamente Ya es un hecho No alcanzamos A llegar Vamos a empezar Ahoritica Entonces ya Buscar Donde vamos A pasar La noche Donde pues Vamos a Armar la carpa Y Descansar Un rato Para continuar Mañana Sitios Preferidos Míos Bueno Estaciones De gasolina Aunque Por acá No sé Si de pronto En permiso Lo más Correcto Es hacerlo Pues con Permiso Y conocimiento De la persona Pues encargada Del lugar Esto es Bueno Entre En la vía Hacia Ambato Y Riobamba Ese sitio Se ve Bueno Pero Quién sabe Bueno Sitios así Son los que Busco Pero bueno Ese ya Ya lo Deje pasar Bueno Muchachos Les cuento Que Aquí Encontré Un sitio Que Parece Que reúne Todas las Condiciones Pues que Que busco Pero Vamos A preguntar A ver Si de pronto Dan permiso Si Ahí Al pie Ese contenedor Se ve Un buen Lugar Pero A ver A quien Le preguntamos Ahí Está El muchacho Venga A ver Mirad Más Buenas Tardes Buenas Tardes Amigo Una preguntita De pronto Con quien Fuera Posible Quizás Hablar Para ver Si Me dejan De pronto Pasar La noche Aquí En Carpita Y arrancar Mañana Iba Para Machala Pero Ya No Alcanza A Llegar Hoy Listo Vale Si No Yo Ahí Tengo La Carpitito Solamente Es Pasar La Noche Y Ya Mañana Tempranito Otra Es Retomo La Ruta Bueno Parece Que Si Es Que El Sitio Se Ve Perfecto Perfecto Detrás De Ese Contenedor Que Hay Allá Bueno Vea El Muchacho El Muchacho Tiene Toda La Actitud Se Fue A Preguntar Y Este Señor De Esta Moto Me Miró Como Un Reverendo Bundillo Buena Ruta Ahí Está El Muchacho Hablando Ojalá Digan Que Si Parceritos Listo Dieron Respuesta Y Les Cuento Que Si Dieron Permiso Este Es El Hotel De Hoy A 2700 Metros De Altura Sobre El Nivel Del Mar Así Que Son Las 5 20 De La Tarde Ya Tenemos Tenemos Casa Esta Noche Bueno Parcero Ya Es Como Es Costumbre Siempre Que Llego Digamos Al Lugar Donde Me Va Quedar Sea En Camping Sea En Lo Que Sea La Tarea Siempre Es Descargar Todos Los Videos Todo Eso Estamos Haciendo Ya Tenemos Pues Aquí Vea El Apartamento Todo Bien Organizado Todo Bien Bonito Aquí Ya Estamos Pues Trabajando En Computador Un Rato Aprovechando Para Cargar Baterías Todo Que De Donde Saco La Corriente De Un Inversor De Corriente Que Ya Vídeos Anteriores Han Visto Y Este Es El Parte Pues De Y Es Parte Pues De La Tarea Todos Los Días Sin Importar Donde Donde Este Uno Todo Eso Y Ahorita Pues Espero Que Oscurezca Un Poco Más Y Me Pongo A Preparar La Comida Y Ya A Descansar Que Mañana Será Nuevo Día Bueno Gente Listo El Día De Hoy Ahora Si Oficialmente Ya Comimos Ya Estoy Pues Acá Acomodadito Aquí Está Todo El Reguero Nada Está La Estufa Bueno Esa La Lucecita Esta Noche Bueno Hoy Si Voy A Descansar Y Para Completar Estoy Aviznando Espero No Lleva Duro Y No Veme En Otro Video Muchachos Hasta La Proxima Veme 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 Gracias por ver el video.